y cantando el himno de su país. Lindas son las experiencias que nos va dejando este sudamericano. Y volvemos a la prueba, a las competencias donde veremos los 200 metros pecho, masculino, 16, 18 años, donde tendremos a Samuel Bendec de Colombia por el 1, Andrés Muñoz de Colombia por el 2, Enrique Salmerón de Brasil por el 3, Felipe Ribeiro lo hará en el 4, Dante Nicola por el 5, Juan Bautista Carrocha de Argentina irá en el 6, Mariano Lacerini de Chile en el 7, y Diego Andrés Resto de Puerto Rico por el 8. Atención, con el carril 7, Mariano Lacerini, y ganador de la medalla de oro en los 50 y 100 metros pecho. Vamos a ver cómo les va a los chicos, si es que él usó una estrategia diferente para ir por los laterales, tranquilo, sin que nadie lo vea, o si realmente carril 4 y 5 que clasificaron primero que él logran ganar. Vamos a ver. Estamos esperando que se posicionen carril 4 y 5, que fueron los últimos en entrar al recinto. Y nos vamos con la partida. Y se dio la partida de la última prueba de pecho de esta competencia. Estamos viendo los 200, masculino, categoría 16, 18 años, donde les decía, atención con el carril 7, y viene liderando la prueba por el momento, pero muy cerquita, todos los competidores. Recordemos que a lo largo de estas jornadas, en los 200 metros, hemos visto diferentes estrategias y arremeter a muchos chicos que vienen de menos a más. No necesariamente el que pasa primero es el que va a ganar la prueba. Son estrategias que usa cada deportista con sus entrenadores. Por ahora, lidera la prueba Enrique Salmero, de Brasil. Están muy parejos, muy, muy parejos todos, en una misma línea, pero el brasileño Enrique Salmerón va a dar la vuelta un poquito antes que los demás. Y en la gran brazada se va, se va, como se dice, un poquito más aún. Vamos a ver, todavía siguen ahí pegados, carril 4 y 5. Cuando ya vemos al chileno que está comenzando a repuntar. Carril 3 aún mantiene la ventaja sobre su compatriota Felipe Ribeiro, ambos de Brasil. Seguido es Nicola Dante, de Argentina, y Juan Bautista, de Argentina. Viene Lacerini. Lacerini, señores, con todo. Ah, no, es... Guau, guau, Claudia. El oro está definido con Brasil. Guau, guau, arremetió el chileno. Arremetió el carril 7, Mariano Lacerini, de Chile. No le alcanzó para alcanzar el oro, pero creo que se lleva la plata. Y efectivamente, Salmera Takahashi, de Brasil, con el oro. Lacerini, de Chile, con la plata. Carrocha, de Argentina, con el bronce. Ribeiro, de Brasil, cuarto. Nicola Dante, Muñoz, resto. Y Bendeck, ocupan las siguientes posiciones. Carril 3, 2, 16, 71. Impone nuevo récord de campeonato sudamericano, señores, del 2015, de Amaral Ribeiro, de Fonseca. Enrique Salmerón, tremenda carrera, se metió. Sí, una final emocionante para hacer 200 pechos. Las finales en los 200 no suelen ser como ha parecido una prueba corta. Así es. No suelen ser tan peleadas como ha sido este 200 pechos que fue cerradísimo. Sí.